En continuación de los programas TIC y TAC, el Ministerio de Educación, en coordinación del Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología, realizaba la jornada de capacitación en dichos programas. El día de hoy se está haciendo una jornada más que todo de refuerzo en cuanto al manejo de la herramienta y la otra también porque como hay situaciones, los docentes pasan ocupados más en estos tiempos de que se finalice el año. El Instituto Nacional de Santa Rosa de Lima fue la sede para desarrollar la capacitación con los docentes de la zona sur del Departamento de la Unión. Alrededor de 50 y 60 escuelas son las que están participando en este proceso. De todos ellos, este grupo está como de unos 27, 29 participantes. El Ministerio de Educación espera que estos programas sean desarrollados en los centros educativos lo más pronto posible. Pero lo que se busca especialmente es que ellos, que cuando tengan una base ya sentada en cuanto al conocimiento, ellos mismos van a echar a andar el proyecto en sus escuelas. TIC y TAC es una nueva apuesta tecnológica para la educación en El Salvador. Este es un informe especial de Canal 80 en Santa Rosa de Lima, La Unión. Kevin Aragón, Cadena, Megavisión.